San Alfonso María de Ligorio Nos enseña sobre la gravedad de los pecados del sacerdote. Dice él, gravísimo es el pecado del sacerdote, porque peca a plena luz, ya que pecando sabe bien lo que hace. Por esto decía santo Tomás que el pecado de los fieles es más grave que el de los infieles, precisamente porque conocen la verdad. Por esta razón dice San Ambrosio que el pecado de quien conoce la ley es en extremo grande, no tiene la excusa de la ignorancia. Los pobres seglares pecan, pero pecan en medio de las tinieblas del mundo, alejados de los sacramentos, poco instruidos en materia espiritual y sumergidos en los asuntos temporales y con el débil conocimiento de Dios, no se dan cuenta de lo que hacen pecando, pues flechan entre las sombras. A la verdad, los sacerdotes han de estar muy instruidos al cabo de tanto libro leído, de tantas predicaciones oídas, de tantas reflexiones meditadas, de tantas advertencias recibidas de sus superiores. En una palabra que a los sacerdotes se les ha dado a conocer a fondo los divinos misterios, de aquí que sepan perfectamente cuánto merece Dios ser amado y servido y conozcan toda la malicia del pecado mortal, enemigo tan opuesto de Dios, que si fuera capaz de destrucción un solo pecado mortal, lo destruiría, según dice San Bernardo. Harto conocido es esto del sacerdote y la obligación que sobre él pesa como sacerdote de servirle y amarle después de tantos favores de Dios recibidos. Por esto, cuanto mejor conoce la enormidad de la injuria hecha a Dios por el pecado, tanto crece de punto de gravedad de su culpa. Todo pecado del sacerdote es pecado de malicia, como lo fue el pecado de los ángeles, que pecaron a plena luz. Peca en medio de la luz, por lo que su pecado, como se ha dicho, es pecado de malicia, ya que no puede alegar ignorancia, pues conoce el mal del pecado mortal, ni puede alegar flaqueza, pues conoce los medios para fortalecerse si quiere, y si no lo quiere, suya es la culpa. Nuestro Salvador rogó en la cruz por sus perseguidores diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y esta oración no vale a favor de los sacerdotes malos, sino que al contrario, los condena, pues los sacerdotes saben lo que hacen. Juan Crisóstomo dice que el Señor nunca es tan ofendido como cuando le ofenden quienes están revestidos de la dignidad sacerdotal. En la segunda parte, estaremos estudiando los castigos del pecado del sacerdote. Gracias. Gracias por ver el video.